Niños y niñas adolescentes pertenecientes al programa de semilleros de legalidad culminaron sus actividades académicas en un evento que contó una participación de padres de familia y profesores del Colegio Nacional Loperena C de Santo Domingo. Las niñas participantes del reinado, lo bonito de la legalidad, llevaron al público mensajes alusivos a la importancia de crecer en cultura de la legalidad y sus aspiraciones de hacer de Colombia un mejor país y pusieron a prueba su ingenio y creatividad en la elaboración y modelaje de vestidos 100% reciclables hechos con productos del medio como cartones, papel, plásticos, metales, entre otros materiales que se conjugaron con el arte y la estética de los vestuarios, donde además demostraron sus dotes artísticos. Todo esto fue tenido en cuenta para la elección de la reina de la legalidad. Por otra parte, los niños demostraron sus actitudes futbolísticas en el campeonato Juguemos por lo Legal, en donde se evaluaron las conductas y prácticas legales en el desarrollo de esa actividad. El mensaje transmitido por los niños fue la importancia de ser legal en todos los ámbitos y buscar sensibilizar a los participantes sobre conductas legales, ilegales y sus consecuencias. Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5767, extensión 316.